Para Rusia es inaceptable la decisión de Estados Unidos de imponer nuevas sanciones relacionadas con el programa nuclear iraní. Así lo ha afirmado el viceministro de Exteriores ruso, Alex M.Skov, después de que Washington pusiera en una lista negra a 19 compañías y personas de diferentes países por su supuesta colaboración con la República Islámica en el ámbito atómico. Además, la Cancillería rusa ha subrayado que la ampliación de las sanciones unilaterales por parte de Washington puede complicar seriamente los diálogos entre el sexteto. los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania, y Teherán. Por su parte, el viceministro de Exteriores iraní declaró que este paso de Estados Unidos contradice el espíritu del acuerdo alcanzado en Ginebra en noviembre pasado, y la portavoz del Ministerio de Exteriores de Irání, Marcia Faham, acusó el jueves a grupos del gobierno de Estados Unidos de querer matar el pacto nuclear de Ginebra, después de que el equipo negociador iraní en Viena fuera llamado a consultas a Teherán. Esta marcha atrás en la actitud estadounidense en lo referente al programa nuclear iraníes, en opinión del analista internacional y columnista Carlos Martínez, fruto de la presión del lobby armamentístico en el Congreso. Asimismo, el experto indicó que la postura adoptada ahora por Washington deja en evidencia a su diplomacia. Una diplomacia que no es nada fiable y puede retractarse de sus decisiones sin previo aviso debido a presiones opacas, oscuras y por motivos no democráticos. Mientras tanto, el Departamento de Estado estadounidense rechaza que el pacto vaya a verse afectado por la decisión de Washington de imponer nuevas sanciones al país persa.